Después de este repaso por las tiendas del llamado barrio de la moda, ya estáis preparados para comprar y dejaros el dinerito. Pero si lo vuestro no son los trapos y os va más lo gastronómico, os propongo otra forma de descubrir esta ciudad de sabores intensos. Bruselas sabe a gofre recién hecho, a cerveza fresca y a chocolate. Y claro, hay muchos establecimientos donde probar todo esto. Así que a la hora de elegir, lo mejor es contar con una opinión experta. Y mi experta se llama Evelyn. Ella trabaja en Visit, una organización que propone rutas culinarias por la ciudad, probando una cosa aquí y otra allá. Claro, aquí hay muchas tiendas y muchos restaurantes, por lo que tenemos que hacer una selección. Así que una parte muy importante de mi trabajo es lo que yo llamo la prospección. Voy a las tiendas, a los restaurantes, pruebo lo que tienen, veo si son agradables con los clientes, comparo la calidad-precio y si me gusta, intento llegar a un acuerdo con ellos. Y en un recorrido por las especialidades de la capital belga, no podía faltar su producto estrella, el chocolate. Este es un sitio muy especial, porque Neuhaus, exactamente este lugar, es donde el chocolate belga, famoso en el mundo entero, fue inventado. Sí, ellos empezaron con una farmacia y el chocolate, todos sabemos que es bueno para la salud. Así que ellos lo vendían en su tienda y tuvieron la brillante idea de rellenarlo con distintos sabores. Y así empezaron, así que yo creo que es una buena idea entrar y probar algo. El chocolate es de una calidad excepcional. En Bruselas, las tiendas de chocolate parecen más bien joyerías. Los bombones se colocan primorosamente, se guardan en cajas maravillosas y se ofrecen en fantásticas bandejas. Un auténtico paraíso para los sentidos. Nuestra siguiente parada es una conocida cervecería, Al Amor Subit. Evelyn me cuenta que este curioso nombre se debe a un juego de dados al que los oficinistas de la zona solían jugar aquí después de comer. Como tenían que volver pronto al trabajo, las partidas solían zanjarse a muerte súbita. Y el que perdía, pagaba la ronda. ¿Qué tipo de cerveza tenemos por aquí? Vamos a probar las especialidades de Bruselas. Esta es muy especial. Está muy buena. A muchas mujeres les gusta esta cerveza. Está hecha de ceretas. Y esta es la Gels. Hay que probarla al menos una vez. Aunque mucha gente cree que tiene un sabor extraño. Es una cerveza muy natural que solo se hace aquí. Pues sí que tiene un sabor especial y un tanto amargo. Creo que me quedo con la de chicas, la cric. La cric. Me despido de Evelyn y me voy hasta un lugar de lo más peculiar. Desde el año 97, la estación de Chappell acoge un proyecto que se llama Reciclar. Promocionan a jóvenes artistas que están empezando, dan clases de formación para desempleados. Y en general organizan todo tipo de eventos culturales. Pero sobre todo han transformado una zona que en los últimos años estaba un tanto deteriorada. Fusionado con la misma estación, Reciclar se intuye en las paredes inundadas de grafitis. En los locales habilitados para exposiciones dispuestos como pequeñas galerías de arte. Desde el 2000 tenemos un equipo profesional que organiza conciertos, performance, exposiciones, instalaciones. Intentamos que sea una plataforma para los jóvenes artistas que no son muy conocidos. Queremos darles su primer lugar para que enseñen su trabajo. Esto es la función artística de Reciclar. Otra de las funciones es formar. Queremos dar formación a la gente que lleva buscando trabajo durante mucho tiempo y que no tiene una titulación. Queremos darle formación con talleres de madera, talleres de metal, de pintura y hostelería. Este es un lugar que os recomiendo si queréis ver cómo es la auténtica vida cultural de un barrio del centro. Y por supuesto es el sitio ideal para mezclarse con los bruselenses. Cualquiera puede venir a un concierto por la noche. Estamos dando conciertos los lunes, los jueves, los martes, viernes, sábados. Incluso durante el fin de semana hay una fiesta. Y también los precios son muy populares. Por unos 8 euros los jóvenes pueden ver cuatro bandas y estar de fiesta toda la noche. Por la noche a reciclar se transforma. De hecho no parece el mismo sitio. Una tiene la impresión de estar entrando en un garito underground en vez de una estación de tren. Solo los grafitis que cubren las paredes me recuerdan que yo ya he estado aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!